Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video review de las cámaras retro y en esta ocasión queremos hacer algo muy especial ya que como este mes en enero mi canal NBC Televisión Chile está celebrando los 9 años queremos compartir con ustedes una cámara retro que sería supuestamente la primera cámara oficial de nuestro canal y la vamos a presentar con ustedes el review retro del día de hoy es esta cámara le presento la cámara samsung scw 97 de los años 2000 y que esta cámara es la primera cámara oficial de nuestro canal sin más triángulos vamos con el review retro del día de hoy muy bien amigos aquí tenemos con nosotros en nuestra mesa de este canal la samsung scw 97 del año 2002 2004 bueno digamos que la cámara de los años 2000 y aquí tenemos principalmente los distintos botones que aparecen en este lado como por ejemplo en la del botón de easy que para cambiar el modo de grabación a esta cámara y aquí podemos encontrar los distintos botones chiquitos que aparecen en este lado como por ejemplo nos encontramos con distintos botones aquí tenemos el botón fade tenemos el botón dlc que es para balance blanco aquí está el botón dse para efectos especiales de manera digital y por último el botón pae que es el botón para el modo de escena esos son todos los botones que aparecen en esta cámara digital de samsung de aquí en la parte delantera mirando cara a con la cámara podemos ver que aquí tenemos el micrófono y aquí tenemos el lente en este caso es un lente de samsung hablando del lente este tiene un zoom óptico de 22 x pero que llega a un zoom digital de sólo 880 x de zoom digital tan como dice aquí en las letritas rojas vamos a la parte de arriba de la cámara y aquí nos encontramos con más botones aquí está el botón de stop el botón de avanzar y retroceder y el botón de play y en la última está el botón de eyección o sea para sacar el cassette hablando de ese formato si esta cámara tiene formato de grabación en high 8 como dice aquí vamos a presionar el botón de eyección y ahí vamos a ver esto este es el formato que graba en esta cámara el cassette high 8 que claro obviamente en algunas cámaras de vídeo tienen este mismo formato así que el high 8 es como lo más conocido en estas cámaras de vídeo vamos a cerrarla así igual a bien ahora tiene una de mis mejores partes porque en los vídeos de la sección retro anteriormente la mayoría de las cámaras antiguas no funcionan bueno pues esta cámara que tengo aquí es la primera vez en que la vemos funcionar así que queremos compartir con ustedes cómo es la imagen y cómo son sus funciones de esta cámara samsung scw97 que fue la primera cámara de este canal de nvc tv chile entre enero y noviembre del 2010 lo vamos a ver directamente desde el viewfinder y ahí está mira así es como se ve la cámara samsung directamente desde el viewfinder vamos a hacer un poquito de zoom de hecho aquí es la palanca de zoom como pueden ver ahí está se me olvidó mostrar esto que esta es la palanca para hacer zoom recuerden 22 x de zoom óptico y 880 en zoom digital vamos a seguir viendo ahí está la cámara con la que estoy grabando mira ahí está saludamos hola hoy hablan en dice notan que la cámara se mueve mucho porque en esta cámara no tiene sistema de estelizador de imagen así que igual es un punto en contra sale muy movida de manera delicada siempre y cuando hace zoom miren este momento estoy empezando a grabar yo mismo en modo selfie con esta cámara samsung y que creen no es gran angular como ustedes piensan si se fijan es como en primer plano así que así es como se comporta esta cámara samsung ahora si me disculpan voy a poner el efecto especial en mi cara a ver qué tal mira tenemos sepia blanco y negro y mis dientes son como rayos x en modo negativo wow yo creo que esto es una parte que más se entretiene nada el modo espejo porque mira mi cara es algo rarísimo en modo espejo mira hola la modo artístico mosaico 16 noveno se nota que yo estoy bastante ancho y modo cinema bueno eso es todo lo que tenía las funciones y características de esta cámara samsung sc w 97 de los años 2000 y que fue una de las primeras cámaras de nvc televisión chile en el año 2010 así que tremenda reliquia y es la única cámara retro que funciona si por fin podemos compartir con ustedes algo que funcione sin problemas bueno chicos ahí está entonces el review retro de esta cámara grabadora en vhs formato high 8 samsung sc w 97 de los años 2000 muchas gracias por ver este nuevo vídeo aquí en nvc televisión chile si te gustó denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube nos volveremos a encontrar si dios quiere hasta el próximo vídeo chao chao